El amor Pero no lo sabía A soñar y a vivir A sentir y a pesar He aprendido por ti Tú me has hecho sentir Como nunca jamás he sentido en la vida Tú me has hecho llorar y gritar de emoción Con tu amor sin medida Y me has hecho saber que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Conmigo una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble De amar sin final Yo jugaba al amor Con el alma en un sueño Y la luz apagada Yo jugaba al amor Sin deseos de amar Sin deseos de amar Y de amor no temblaba Yo era un malta o amansa Hasta que te encontré Hasta que te encontré Tú me has hecho sentir Tú me has hecho sentir Como nunca jamás he sentido en la vida Tú me has hecho llorar Y gritar de emoción Con tu amor sin medida Y me has hecho saber Que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Conmigo una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble De amar sin final Tú me has hecho sentir Como nunca jamás he sentido en la vida Tú me has hecho llorar Y gritar de emoción Con tu amor sin medida Y me has hecho saber Que hay un mundo especial Que yo no conocía Tú me has hecho sentir Y me has hecho temblar Y vibrar con tu amor Y no quiero perderte Yo quiero tenerte Conmigo una eternidad Porque me has enseñado La forma increíble De amar sin final La vida ¡Oh, no! Gracias por ver el video